Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y Tizzy Candler explica por qué Suzy e Irene de Red Velvet faltaron en el ranking de las 100 caras más bellas del 2020. Tizzy Candler lanzó recientemente su ranking de las 100 caras más bellas para el 2020, que presentaba un total de 24 idols femeninos del K-pop. Sin embargo, dos elementos visuales populares fueron notablemente ausentes en la lista. La actriz solista Suzy e Irene de Red Velvet y ahora Tizzy Candler ha explicado por qué ninguna apareció en el ranking de este año. Pero los fanáticos no están contentos con su respuesta. Suzy apareció en el ranking de Tizzy Candler de las 100 caras más hermosas 7 veces alcanzando el puesto 11 en 2014. El año pasado fue clasificada como el 60 de la cara más bella del mundo. Sin embargo, este año estuvo completamente ausente de la lista. A pesar de haber mantenido una posición en la mitad del ranking durante los últimos años. Los fanáticos también se sorprendieron al ver a Irene de Red Velvet desaparecida del ranking. El año pasado Irene estuvo en el ranking por cuarta vez alcanzando el puesto 51. Su posición más alta fue en el puesto 41 en 2018. Y muchos esperaban que alcanzara una posición similar este año. Un fantomol los comentarios del video que anunció las 100 caras más bellas del 2020 de Tizzy Candler en YouTube para expresar los sorprendidos que estaban al ver a Suzy e Irene desaparecer del ranking. De hecho, estoy sorprendido de que Irene ya no esté en la lista. Y bye, Suzy. El comentario acumuló rápidamente cientos de me gusta, lo que llevó a Tizzy Candler a responder con un comentario propio. Sin embargo, los fanáticos no estaban contentos con el razonamiento de la compañía detrás de su ausencia. En primer lugar, la cuenta oficial de YouTube de Tizzy Candler respondió que Suzy ha estado activa durante tantos años, lo que implica que fue eliminada del ranking de este año debido a sus frecuentes apariciones. Sin embargo, varias celebridades en el ranking en 2020 han aparecido en la lista más veces que Suzy. Tizzy and the Girl's Generation, por ejemplo, se considera parte de Tizzy Candler del Salón de la Fama después de aparecer en el ranking nueve veces. La actriz y modelo británica Kate Beckinside, mientras tanto, ha aparecido un total de 22 asombrosas veces. En cuanto a Irene, Tizzy Candler continuó diciendo que Irene posiblemente necesite un poco de tiempo fuera del centro de atención, refiriéndose a la reciente controversia de la cantante en la que un estilista la acusó de abuso de poder. Tizzy Candler explicó, Dicho esto, la controversia de Irene ocurrió hace más de dos meses y ha aparecido en el ojo público a través de sesiones de fotos desde el incidente. También se confirma que Irene aparecerá en el próximo concierto de SEM Town Live, Culture Humanity, de SEM Entertainment con el resto de Red Velvet en tres días. La respuesta comunitaria de Tizzy Candler a la confusión es la siguiente. Dadas las disculpas, muchos fanáticos dicen que las razones de Tizzy Candler para eliminar a Susie e Irene son absurdas en el mejor de los casos e irrespetuosas en el peor. Un fan alegó que el ranking de Irene también fue manipulado en 2017, cuando recibió la mayor cantidad de me gusta y votos en la encuesta de Tizzy Candler, pero se ubicó por debajo de la lista y estos son los grupos de K-Pop con más posibilidades de disolverse en 2021. Ya sea por la expiración de sus contratos o por la falta de popularidad tanto a nivel nacional como internacional, estos grupos podrían disolverse en 2021. Número 1, GOT7. GOT7 debutó en enero del 2014 y se especula que JYP anunciará si los miembros de GOT7 renovarán pronto sus contratos con la compañía. Debido a los informes de la reunión del miembro Jin Young con VH Entertainment para firmar un contrato exclusivo, muchas personas están cada vez más preocupadas por el futuro de GOT7. Además, los fanáticos del grupo han hablado de numerosas ocasiones sobre el maltrato que recibió el grupo por parte de su empresa, lo que podría ser otro motivo de que el grupo podría disolverse. Sin embargo, él mismo ha declarado que los 7 miembros quieren seguir como GOT7 con los 7 miembros. No están preocupados por el Jinx de los 7 años en el K-Pop, ya que han visto promocionar sus subanims durante mucho más de 7 años. Podría ser una situación como Girl Generation, donde técnicamente todavía son un grupo, pero los miembros están todas firmadas con diferentes compañías. Dos, la Boom. La Boom debutó en agosto del 2014, lo que significa que lo más probable es que su empresa anuncie si se disolverán o no en agosto del 2021. El grupo ha estado activo durante más de 7 años, pero han luchado por mantener una sólida base de fans tanto a nivel nacional como internacional. Además de esto, Zulge terminó abandonando el grupo en 2017. Debido a la falta de popularidad entre el público en general, es muy posible que se disuelvan en 2021. 3. Sonamu. Sonamu debutó en diciembre del 2014, lo que significa que todavía tiene mucho tiempo hasta que su contrato expire en diciembre del 2021. Sonamu está bajo T.S. Entertainment, una agencia que es muy conocida por administrar mal a sus artistas, siendo VIP el ejemplo más conocido. Dos ex empleados de Nayun y Zumin ya han presentado demandas contra la compañía para rescindir su contrato, que junto con la falta de popularidad tanto en Corea del Sur como a nivel internacional, es muy posible que se disuelvan en 2021. 4. Red Velvet. Red Velvet debutó en agosto del 2014 y es muy probable que S.M. Entertainment anuncie si los miembros del grupo permanecerán en la compañía o no para agosto del 2021. Este año Red Velvet enfrentó un gran impacto en su reputación luego de la controversia sobre la mala actitud de Irene. El escándalo conmocionó tanto al grupo que cancelaron toda su actividad promocional e incluso un cartel de fans en línea. S.M. Entertainment generalmente no disuelve grupos formalmente. En lugar de disolverlos, los grupos se ponen en pausa indefinida, con algunos miembros promocionando como solistas y en unidades. Debido a esto, existe la posibilidad de que Red Velvet no se disuelva, pero a los fans les preocupa que el grupo de chicas las estén enviando al calabozo. 5. Mamamoo. Mamamoo debutó en 2014. Discutirán las renovaciones de contrato para junio del 2021. Todas las integrantes han debutado como solistas y tienen carreras exitosas como tales. En el pasado, miembros como Solal y Monbiol han hablado abiertamente sobre las renovaciones de sus contratos, diciendo que no están seguras de lo que les depara el futuro. Debido a esto, los fanáticos están preocupados de que el grupo puede estar considerando la disolución. Algunos especulan que el grupo considera disolverse para enfocarse en sus carreras en solitario. 6. Loveless. Loveless debutó en noviembre del 2014, lo que significa que sus contratos pronto se renovarán en noviembre del 2021. El grupo siempre ha mantenido su popularidad en Corea del Sur de forma lenta pero segura. Están aumentando una sólida base de fans en Occidente. Aún así, algunas personas especulan que Loveless posiblemente podría disolverse o algunos miembros podrían optar por dejar el grupo y Wallium Entertainment para el 2021 debido al maltrato y favoritismo entre los miembros. 7. Winner. Winner debutó en agosto del 2014, lo que significa que sus contratos se renovarán en agosto del 2021. Los fanáticos del grupo están molestos con Wah Ji por maltratar al grupo. Un ex miembro, Taehyung, dejó el grupo para concentrarse en su salud mental, citando la infelicidad de la empresa. Los regresos en el grupo son espantosos a pesar de que han tenido éxito con todos sus lanzamientos. Durante una aparición en Yohyulgyul, el miembro Huni le dijo a aspirantes de idols que no hicieran una audición para Wah Ji. Debido a estos casos, la agencia especula que el grupo podría disolverse. 8. Very Good. Very Good debutó en mayo del 2014, lo que significa que tienen hasta mayo del 2021, hasta que lo más probable es que descubramos si se disuelven o no. El grupo ha visto numerosos cambios en la formación a lo largo de los años, con 5 ex-miembros y actualmente 4 miembros en el grupo. Con las numerosas salidas de los grupos y la falta de popularidad entre el público en general en Corea del Sur, es muy probable que se disuelvan. 9. Gugudan. Gugudan debutó en junio del 2016, lo que significa que todavía tienen hasta el 2023, hasta que expiren sus contratos. Sin embargo, la miembro Sali sorprendió a la gente cuando dijo que ella, junto con los otros miembros de Gugudan, se vieron obligados a dejar sus dormitorios y les dijeron que la compañía las llamaría cuando las necesitaran. El último regreso de Gugudan fue en 2018, y con su futuro incierto, es más que probable que puedan disolverse en 2021. 10. Iswan. Iswan debutó en 2018 y se formó a través de un programa de supervivencia de Mnet llamado Produce48. El grupo está programado para disolverse en abril del 2021. Según numerosos informes, como el contrato de Iswan, solo tiene una duración de dos años, es muy probable que se disuelvan en abril del 2021, ya que los miembros deben regresar a sus respectivas agencias y para los miembros japoneses a sus respectivos grupos de idols. 10. Iswan. 10. Iswan.